qué tal colega bienvenido a este primer módulo de reparación de lsd es el número uno soy Omar Cuellar de Cuellar.net muy bien entonces aquí tenemos el primer la primera página de hacer la portada del manual si lo quieres imprimir y aquí tenemos la primera parte comienzo felicitándolo porque realmente es una de las tecnologías en las que quizás más opciones de trabajo encontremos como técnicos electrónicos en la actualidad cuando tenemos por primera vez un aparato de estos en nuestra mesa de trabajo una de las primeras cosas que nos pica la curiosidad es conocer cómo son por dentro cierto pues bien al intentar destaparlos nos podemos encontrar con dos formas según algunos modelos la primera especialmente con los monitores es que se destapan aunque no todos por delante retirando el bisel frontal así como está indicado en esta en esta fotografía entonces con los guantes si usted coge y va tirando del bisel para y lo desprendiendo o con la ayuda de una espátula plástica luego de separar el panel LCD tendremos el chasis con las tarjetas electrónicas que en este caso es un monitor para un pc son solamente dos la fuente vamos a ampliar la imagen ya le he dicho que este programa fósil real se maneja muy fácil con las teclas control y las teclas más o menos del teclado numérico entonces acá lo tenemos con control más tendríamos esto al destaparlo la fuente y la tarjeta de control y procesos de vídeo también como comandos bien con eso nos encontramos inicialmente como se puede notar hay una alta integración de circuitos la fuente de poder la fuente de control y proceso llamada también main bar si se trata de un monitor digamos de más de 26 pulgadas seguramente podremos tener acceso a los circuitos retirando la tapa trasera sujetada normalmente con tornillos del tipo phillips o llamados de estrellas que van aquí alrededor de la tapa se retiran y vamos a encontrarnos con esto nuevamente dos tarjetas de primera instancia fuente principal que nos guía el hecho de que ahí entra el cable de ac el cordón cierto vemos componentes muy grandes vemos elementos disipadores de aluminio que nos indican de que ahí está manejada la potencia y tenemos al lado derecho la main bar o tarjeta madre muy similar por cierto a los a las main bar de los computadores procesador de alta integración y bastantes integrados de superficie bien ya con esto calmamos la curiosidad de saber cómo es por dentro la pregunta ahora sobre todo para uno como principiantes estas boar estas plaquetas son reparables la respuesta es sí aunque relativamente porque porque vienen dos situaciones una que en muchos casos es más rápido fácil y confiable cambiar toda la boar que intentar repararla y la segunda que en algunos casos no es complicado reparar y es mucho más rentable tanto para el cliente como para nosotros como reparadores de hecho es lo que debemos procurar hacer siempre que se pueda porque es lo que más ventajas tendría para ambos como ya se dijo la pregunta ahora es que se puede reparar de ahí bueno la experiencia que hemos ido adquiriendo todos porque esto es nuevo para la gran mayoría salvo los que trabajan en centros de servicio autorizado donde tal vez han podido recibir capacitación directa del fabricante pues pueden contar con una gran ventaja con respecto a nosotros sin embargo la experiencia que hemos ido adquiriendo nos dice que principalmente lo que tiene que ver con las fuentes y hablo de plural porque en realidad lo que en estos aparatos se llama fuente en singular en realidad son varias varias en una las cuales algunas son totalmente independientes o trabajan asociadas que es lo que tenemos que empezar a diferenciar cuando son asociadas quiere decir que si la una no trabaja la otra tampoco o también que si falta una de ellas por razones obvias habrá una parte del aparato que se quede inactivo o en algunos casos completamente muerto para empezar con este entrenamiento lo quiero hacer mencionando que la reparación de esta tecnología se puede clasificar en tres pasos hablo de la tecnología lcd uno diagnóstico o sea determinar qué es lo que ha fallado dos el cambio de partes hemos descubierto que hay un componente malo entonces vamos a ver cómo lo conseguimos y vamos a ver cómo se hace el cambio y tercero la reparación de partes la primera que es el diagnóstico la verdad no exige mucho del técnico en cuanto a conocimientos y equipos de prueba normalmente con conocimientos básicos de esta tecnología como lo que estás adquiriendo en estos momentos un destornillador de estrella y un multímetro digital ni siquiera un cautín con lo mencionado bastará para ubicar la parte afectada y pasar al paso 2 o sea el cambio de partes para el cambio de partes se necesita ubicar la parte nueva o recuperada y proceder a instalarla cuando lo de recuperada es de un deshuece o de algún lugar donde se consigan bien sea en un lugar físico en su localidad o cercano o a través de internet para lo cual pues sólo vas a necesitar un destornillador de estrella fácil cierto de hecho es lo que los fabricantes indican en sus manuales vamos a dar un ejemplo esto es una captura de una página de un manual donde como indican las flechas aquí dice lámpara backlag apagada si decimos sí si dice que no dice cheque la conexión del cable de poder si dice que sí entonces que está apagada entonces dice que cheque el voltaje dc de los 5 voltios el famoso voltaje de stand by si decimos si encontramos que no esté ese voltaje de los 5 voltios de stand by entonces dice que cambie la mainboard bn tan tan en este caso para para este modelo si si decimos que sí dice pero bueno y los 3.3 voltios dc están presentes que no entonces dice de todas maneras cambia ahora cambia entonces la mainboard porque probablemente la que está causando que la fuente de poder cierto la la mainboard esté protegiéndose a raíz del problema que tiene la mainboard entonces como lo vemos las recomendaciones que hacen los fabricantes es de momento aparentemente muy simples cambia bar al estilo computador pero eso no es lo que lo que buscamos porque pues es la parte que se hace más más costosa para el cliente y menos rentable para nosotros aunque como ya se dijo la más confiable porque estamos colocando componentes que no han sido intervenidas por nosotros y que son de alta confiabilidad el tercer paso las repartes la reparación de partes o sea ya decir voy a reparar la boar voy a reparar la boar de la fuente o la mainboard eso sí exige conocimiento más amplio de la tecnología como también de algunas herramientas complementarias como estaciones de calor u otras herramientas para poder retirar este tipo de componentes de alta tecnología como también el manejo con la estática que pueda haber en nuestro cuerpo en nuestra ropa pero a cambio pues ya se lo ya se ha dicho se recibe un mejor incentivo económico por la mano de obra en ese orden de ideas pues vamos a tratar de hacer este entrenamiento lo voy a enfocar por ese lado todos los casos comentados de ahora en adelante son reales tomados de la experiencia personal y de colegas que gentilmente me ceden su experiencia y conocimientos para compartirlas me solicitan guía o conceptos sugerencias y de esta manera hemos crecido todos hemos ido creciendo y entonces compilo esas experiencias para mi uso personal y ahora lo comparto con usted que me está permitiendo entrar hasta su hogar hasta su taller y compartir con usted esa experiencia y ese conocimiento si usted en su altruismo a propósito pues desea añadirse al grupo bienvenido será siempre pues basará con que me haga llegar un correo su experiencia o su comento ese posible muy bueno si agrega fotografías que facilitan la explicación y el entendimiento bueno vamos al diagnóstico la realización de un diagnóstico en los monitores o televisores lcd es relativamente mucho más fácil que en los televisores convencionales eso debido a la alta integración aplicada en ellos veamos como bien puede notar en esta fotografía tomada de un led lg modelo 32 lb 2500 que a la fecha de escribir ese artículo 25 de febrero del 2013 todavía está en el mercado y no se pudo encontrar información técnica disponible por lo tan nuevo atención en esta en el día que hice yo el documento hoy hoy es 15 de junio de 2013 ya como vamos a ver más adelante al final del de este primer módulo ya ha aparecido la información y pudimos entonces tener información técnica que nos permitió hacer un mejor diagnóstico por lo menos más confiable bueno al retirar la tapa trasera quedan visibles nuevamente dos tarjetas la del lado izquierdo en donde fácilmente ubicamos el cordón de ac con el que se concluye fácilmente que corresponde a la fuente principal sí y la tarjeta de la derecha que es la que se conoce como main board tarjeta principal o tarjeta madre vamos a notarlo aquí en la siguiente fotografía donde la he demarcado vamos incluso a hacerle un acercamiento para que quede mucho más claro pero adicional preciado colega note que aquí marque estas dos platinas platina 1 y platina 2 vea porque que ahora debajo de esas platinas hay una cintilla una correa sí que en forma de l baja y aquí hay un cable también que penetra para acá que sale debajo de esta platina y este cable vamos a ampliar un poco más no te quede la fuente hay un cable que sale cable múltiple que sale para allá aquí debajo debe haber una boca y este otro si entra también acá donde seguramente hay un circuito esta otra ese otro cableado sale de la fuente hacia la main board probablemente con todas las fuentes que ya necesita y aquí está el cable que va para la pantalla bien vamos a continuar vamos a minimizar un poco para poder tener mejor lectura del texto que he publicado en este en este móvil bien al retirar la plata platina esta platina nos queda la siguiente imagen esta esta es la platina 1 entonces lo que todo lo que vemos aquí es una board con un empalme ahí no hay circuito no hay nada simplemente es hay unos conectores que facilitan el poder desensamblar retirar esa parte entonces por eso aquí dice esa tarjeta simplemente aloja los conectores para el empalme con la pantalla retirando la platina 2 que es la que queda en la parte superior vemos lo siguiente que hay un circuito interesante ahí si vemos una board o tarjeta que no es otra cosa que la fuente para los led del backlight o luz para retroalimentación lateral a led como se le llama a este sistema de luz trasera no con las lámparas ccfl y que inicialmente conocimos conocimos con estos aparatos sino que ahorita son cintillas esa tarjeta tiene atenuación conjunta para iluminar con mayor o menor luz la pantalla mejorando el contraste dinámico y la calidad de imagen del televisor cabe hacer una notación este televisor se ven igual que muchos otros como led cuando en realidad la pantalla es lcd lo que es led es la retroalimentación que es una cosa muy distinta el verdadero televisor o monitor a led no requiere de luz trasera o backlight backlight pues es el led o mejor pues el led genera su propia luz en cada píxel cosa que no hace el lcd razón por la cual necesita de la luz externa eso es una gran diferencia el lcd necesita luz trasera o backlight porque él no produce luz cada celda no produce luz entonces necesita una luz auxiliar que es la que va atrás del panel lcd el led el píxel o el panel de pantalla hecho a led el llamado o led más bien él genera su propia luz en cada en cada píxel igual se ha dicho de paso que el plasma el plasma tampoco lleva backlight plasma cada celda produce su propia luz el decreto y y sobre